Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de comunidades que estuvieron divididas por las fronteras invisibles que generaron las pandillas en nuestro país y que gracias a la puesta en marcha del Plan Control Territorial esas fronteras invisibles han quedado totalmente obsoletas y van a ser fronteras que por ese combate frontal que está siendo liderado por el presidente no van a volver a tener vigencia ni van a volver a existir en nuestra sociedad pero creo que responsabilidad también desde la fase 2 del Plan Control Territorial es el hecho de asumir que tenemos que generar procesos que permitan la sostenibilidad en el tiempo para que podamos romper el ciclo de violencia y parte de los esfuerzos que estamos ejecutando de forma individual como dirección estamos llevando a cabo este programa hoy por ejemplo hemos traído chicos del Cubo de la Santa Lucía en mexicanos a donde en algún momento controló una pandilla contraria a la pandilla de acá de la 10 de octubre en San Marcos y todo esto creo que nos permite para enviar un mensaje social pero también para enviar un mensaje psicológico a los chicos y decirles, hey, ya no existen esas fronteras pueden convivir, ustedes son jóvenes buenos, positivos que siempre han buscado cambios sustanciales para sus comunidades cambios que se vean, cambios que tengan impacto de verdad y parte es lo que busca ese proyecto a través del arte, de la cultura, del deporte como esa mañana que es un torneo de fútbol a donde van a compartir municipios como Rosario de Mora Santo Tomás, Mexicano, San Marcos, Juscatanzingo y es lo que hemos puesto en marcha ya tenemos un par de meses ejecutándolo hoy teníamos esa mañana donde queríamos compartir con los chicos a través del fútbol pero también se están haciendo otro tipo de actividades como cines comunitarios a donde participan dos comunidades y en la noche y todo eso como te digo es parte de ese esfuerzo que tenemos que hacer para romper el ciclo de violencia y que en el futuro el retorno que tengamos por la inversión que se ha hecho en seguridad sea positivo de hecho ya terminamos prácticamente la parte técnica solo estamos esperando ya la última firma del comodato y su revisión y yo creería que en el mes de junio, julio estamos poniendo ya la primera piedra acá porque la llegada de ese centro urbano de bienestar y oportunidades acá a la 10 de octubre fue una promesa que el presidente hizo que de hecho la oposición en aquel momento el exalcalde Simón perdón, el exalcalde Fidel Fuentes que era el alcalde del FMLN acá en San Marcos llegó a colocar un rótulo de que no iba a haber construcción de cubo en el espacio que habíamos identificado pero el presidente dijo tranquilos, a su tiempo y a su momento ese cubo va a ser una realidad y obviamente si hay una cosa por la que destaca el presidente no solo a nivel local sino a nivel internacional es porque cumple sus promesas y ese centro urbano de bienestar y oportunidades fue una promesa y hoy la vamos a hacer realidad Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República